Princesa, Cocina y Cultura, ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan. Auténtica gastronomía puertorriqueña, abierto de jueves a domingo. Búscanos en las redes sociales como Princesa Cocina Cultura. Y llegó el momento del juego que me encanta, completa el refrán. Y yo tengo 200 dólares para el ganador o ganadora, gracias a mis amigos de MMM. Mira, jubilado de la Autoridad de Energía Eléctrica, te tengo una audición. Ahora tu plan de salud es mejor que nunca. MMM es el plan oficial de los jubilados de la AEE. Si te fuiste a otro plan, ahora puedes cambiarte y recuperar tu aportación patronal. En MMM cuenta con mejores beneficios y servicios exclusivos. Además, tienes un ahorro de hasta 8,925 dólares al año. Tu plan hace esto. MMM, sí, elegibles jubilados activos en el plan de salud Medicare Advantage de la AEE al 1 de agosto del 2021 en adelante. Llama ahora MMM. Y yo tengo aquí a Dinora. Dinora, buenas noches. Buenas noches. Vaya el micrófono ahí, qué bueno que está con nosotros. ¿De dónde nos visita Dinora? De aquí cerca, de Atorrey. Ah, de Atorrey, aquí cerquita. Mire, Dinora, yo tengo aquí los refranes. Y entonces, yo le voy a decir la primera parte del refrán. Y usted, si se lo sabe, me dice la segunda parte. Va a tener el tiempo en pantalla, que va a ser un minuto. El más que tenga correctos, entre usted y viene por ahí a Anet y a Alberto, se lleva 200 dólares. ¿Está lista, Dinora? Sí. Perfecto. Dinora, yo digo la primera parte del refrán, tú la dices la segunda. Si no te la sabes, me dices paso. ¿Está bien? Bien, comenzamos los refranes. Quiero que todo el mundo juegue en su casa. Complete el refrán. Comenzamos ya. La juventud del viejo. ¿El joven la desea? No. Próxima. ¿La ley? No sé, paso. Próxima. ¿La luna no es de queso ni...? No sé, paso. Próxima. ¿La luz de adelante? Es la calumbra. Correcto, punto. ¿La mona, aunque se vista de seda? Mona se queda. Correcto. La muerte es lo único seguro que... ¿En la vida? Sí, en la vida, que tenemos en la vida. Correcto. Próxima. Mira, la muerte no... No es coge. Correcto. Próxima. La práctica... Hace al monje. O hace... Al... Al monje. O sí. Hace al... Al hábito. Vamos para la otra. El maestro. Próxima. Mira, la ropa sucia se lava... En casa. Correcto. Mira, la soga siempre parte... Por lo más fino. Correcto. La suerte de la fea... La bonita la desea. Correcto. La suerte es de... A ver, a su... De quien la tiene. Próxima. Gracias, mi amiga. Lo hizo muy bien. Vámonos con... La próxima participante. Ahí viene Janet. Pues, María Janet, qué linda está usted. Ok. Tiene brillo. Qué linda Janet. Gracias, mi amor. ¿De dónde viene? De Patilla. De Patilla. Por la clase Olympus. Yo voy mañana. Mañana que vamos para Patilla. Ay, qué bueno. Cayo lindo. Al lado de mi casa. ¿De verdad? Sí. Mira, los de Cayo lindo. Vamos allá mañana. ¡Ah, sí! Apúntalo. Ok. Mi amor, lo mismo contigo. Si te la sabes, me la contesta. Si no, me dices paso. ¿Está bien? Ok. ¿Puedo mandar un saludito? Claro. Edwin Vega, 20 puntos. Fela Vega, Hue Tortita, Carmela y el CDT de Patilla. Ahí está. ¿A todo el mundo ya? Ya. Ok, muy bien. Janet, ¿a qué se dedica usted? Yo soy chef. ¿Usted es chef? Sí. Muy bien. Janet, vamos a lo que venimos. Dice por aquí. Comenzamos. Ya. Las apariencias... Engañan. Correcto. Mira, las cosas caen... Por su propio peso. Correcto. Las cosas se toman... Paso. De quien vengan. Próxima. Las desgracias... Siempre ocurren. No. Próxima. Las estrellas te aconsejan, pero... Paso. Próxima. Le debe a cada santo... Una vela. Correcto. Próxima. Le dieron gato... Por liebre. Correcto. Próxima. Le espantaron el ángel... Paso. Próxima. Mira, le pide permiso a un pie... Para moverle el otro. Correcto. Esa suya. Próxima. Le puso el dedo en... La llaga. Correcto. Mira, le sacan punta... A todo. Al lápiz. No, próxima. Llegó el momento... Mira, llegó el momento de... De brillar. No, próxima. Lo bueno... Yane, gracias por haber estado con nosotros. La plaza va, Yane. Gracias. Era lo bueno, dura poco, pero yo estoy en contra de ese refrán porque hay cosas que duran y son buenos, ¿verdad? Eso lo hizo un negativo. Una persona negativa. Ese refrán fue un negativo full. Ok, Alberto, ¿estás bien? Gracias a Dios. ¿De dónde viene? De Vegarta. Un saludo a mi gente linda allá de Vegarta, en especial a Obras Públicas de Vegarta. Muy bien. ¿Usted trabaja allá? En el municipio de Vegarta. Gracias por su trabajo, mi amigo. Mi amigo, lo mismo con usted. Comenzamos ya. Mira, nena, lo dices y... Y no lo sabes. Correcto, próxima. Lo fácil... Hace lo imposible. No. Próxima. Mira, lo mejor que hizo Dios fue... Un día detrás del otro. Correcto. Próxima. Lo poquito agrada... Y lo mucho enfada. Correcto. Lo prometido... Es deuda. Correcto. Lo que bien se aprende... Bien se olvida. No. Próxima. Lo que dejes para después... Paso. Próxima. Lo que está por pasar... Pasa. Sí, correcto, pasará. Próxima. Lo que no conviene... Se deja. Correcto. Lo que no mata... Mira, déjale que lo que no mata... Paso. Engorda. Próximo. Lo que no pasen 100 años... No pasen una eternidad. Pasen un día. Próximo, no. Lo que se da... No se quita. Se cuenta ese. Ese entró. Vamos a ver. Gracias, mi amigo. Pase por ahí, Alberto. Pero me dicen que... Alberto, venga para acá. Y Dinora, venga para acá. Dinora. Hay un empate. Dinora y Alberto. 100 y 100 para cada uno. Felicidades, Dinora. Felicidades, Alberto. Gracias. Míralo ahí. Llegó el momento esperado. Vamos para la llamada loca... Por 3.000 dólares. Ahora pues. Adolfo. 3.000 dólares a los 787 y 939. Si usted tiene 787 y 939, está jugando. Vamos al mambo. Vámonos. Un viernes, 3.000 dólares. Ay, 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 ay. Se van 3.000. Este es el momento. Hoy comenzamos con el 787 o con el 939? Vamos a empezar con el 939, que empecé con el 787 el otro día. Vamos a comenzar con el 939, dale, vamos a ver. Está lindo el número. Está bien bonito el número. Sí, hoy se van 3.000 dólares. Hoy se van. Hoy es el día. Ahí está. Déjame ver la hora completo. Duro. Hoy se van. Hoy se van. Hoy se van. Hoy es viernes. Sí. Todo Puerto Rico pendiente. 787. Yo no puedo creer que yo digo, hoy es viernes. Y Estefani me dice al lado, hoy es viernes. Sí, Estefani. Hoy, hoy, hoy es viernes, hoy es viernes. Normal, normal. Vámonos con el, con qué digo, 939. No sé. 939, dale. Ok, dale, 939. Dale. 939, ahora sí. Tensión, señoras y señores. 939, 3.000 dólares. Vámonos, 939. 939. 787 pendiente. Ayer lo cogieron. La muchacha se asustó. Y la entiendo, porque pues como está la cosa, pero esto es en vivo, así que me tiene que mirar por el televisor. Se van. Se fue el 787. Ahora sí. Se fue. Ahí está. Ahí está. Ay, creo que sí. 3.000 dólares. 3.000 dólares. El confeti, Dani, le echaron el confeti a la máquina. Sí, sí, sí. Lo tenemos. Hoy es viernes. 3.000 dólares se van. Vamos, cogerlo, cogerlo. Está chulo. Que se vayan. Está activo el teléfono. Vamos, cogerlo. Ahí está. Ahí está. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Por qué hablo? Sí, buenas tardes. Hola. Mi amiga, le habla Alex DJ del programa Puerto Rico Gana. Me tocó llamarle a usted. ¿Usted tiene la clave de hoy? Dame un break. Vamos, vamos. Eso es. Eso es. Dame un break. Vamos, corre. La notó. Creo que sí. Corre, buscala. Corre, buscala. Mi amiga. Ajá. Ajá. Ok, ok. ¿Cuál es la clave de hoy? Voy, voy, voy. Lo estoy buscando, lo estoy buscando. En la foto, en la foto. Pero la tiene, la tiene. ¿En la foto? Sí. Le tiró foto. Dame, brita, dame por la foto, porque es que no. Ay. Ok. Ay, ¿para dónde te quiero hablar? Tan nerviosa, bendito. Mi amor, mi amor. Dale conmigo. Ok, te la digo ahora. Dale. Dice, atrévete a soñar y buscar tu propósito. Somos Puerto Rico Gana. ¡Se fueron los 3.000! ¡Se fueron los 3.000! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Me llevo! ¡Hoy es viernes! ¡Se fueron los 3.000, mi amiga! ¡Hola, buenas noches! Buenas noches. Ahora sí. Y amiga, sé que tiene que estar un poquito nerviosa, la escucho acá. Necesito que esté bien porque está todo chévere. ¿Ok? Todo chévere, sí. ¿Cuál es su nombre? Ruth García, del pueblo de Junco. Del pueblo de Junco. Ruth, Ruth, hace tiempo, hace una semana que estaba a los 3.000 pesos y me alegro mucho. ¿Con quién está ahí, Ruth? Con una amiga que me está haciendo este pelito. Perfecto. ¡Dame, María! Ruth, Ruth, usted, usted... Mire, Ruth. Ruth, baje, baje, baje un poquito el teléfono. Ruth, ¿usted entiende? ¿Usted creía en algún momento que Alex y Jay le iba a llamar a usted? Que saliera su número de... ¿Cuántos teléfonos pueden haber en Puerto Rico? Miles y miles. Millones. Millones de teléfonos. Así es. Mira, mi amiga. Hello. Ruth, ¿verdad? Ajá. Ruth. Tú puedes venir el lunes. Dios mío. Se llevó los 3.000 dólares, Ruth, de la llamada de acá. Se fueron hoy. Sí, 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 sí. Dios te bendiga, Ruth, qué bueno. Mira, Ruth, quédate ahí, quédate en línea, que van a tomar tus datos para guardar todo. ¿Está bien, mi amor? Ok, espero. Y hoy es bien. Voy a enganchar. Vale, el productor creo que no está muy feliz que digamos. Adolfo, se llevaron los 3.000 pesos. Adolfo, ¿está contento? Shupi. Adolfo, se llevaron los 3.000 pesos. Qué bueno. ¡Se llevaron los 3.000 pesos! Vamos a una pausa, vengo allá. Esto es Puerto Rico, vean ahora. El programa El Pueblo, se fueron para juntos. ¡Sí, sí, 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 sí!